Bueno, bueno, bueno. El Alavés por excelencia. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, pues eso, como siempre, nervioso, compitiendo. ¿Cómo te has visto cocidando? Yo creo que he hecho un buen concurso, he hecho un buen plato, estoy contento. Ha habido mucha competitividad, pero por mi plato estoy contento. Y yo creo que a toda la gente que lo vea le va a gustar. ¿Quién crees que va a estar sentado a tu lado? El plato del bacalao puede ser una persona que esté muy vinculada a las sociedades gastronómicas. Y ese podía ser el celedón, podía ser el celedón. Y luego otra persona que le guste el monte y la montaña, porque había mucha, en su menú había mucha florecita, mucha flor. Salimos de dudas. Vamos a verlo. Sí, venga. Inma Sara, mi directora de orquesta favorita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Inma? Encantadísima, lo mismo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Y vamos, feliz de estar aquí, compartiendo gastronomía. Igualmente. A la vez, además. Importante. Eso es. Inma, ¿cómo te has visto cocinando? Encantada. Sí. Bueno, me he visto ganadora y todo. Yo no sé quién de los dos, o mejor dicho, quién de los tres se va a llevar ese tupper de oro. Lo que sí que tengo claro es que esa puerta la va a cruzar un alabés o un alavesa. Darme un nombre. El tercer plato es de alguien de la Rioja alavesa. De Marcos puede ser. Un político o poli... Hombre, en Álava políticos y políticas hay muchos. Por eso. Y muchas. Yo me decanto por ahí. Pues nada, que entre él o la tercera participante. Vamos a ver. Igor González de Galdeano. Bienvenido al Club del Tapper. La madre que me parió. Muy buenas. Pocas quedamos. Martín, pero si nos podíamos haber visto en casa, me cago en el beso. Hola, encantado. Hola, encantado. Hombre, igual. Si yo pasé por tu casa, además si te vi con el patinete y todo. Joder, será posible. Una sorpresa. No me esperaba. Yo dije todos los nombres menos los vuestros. Tómate. ¿Cómo te has visto cocinando? Bueno, a ver, yo cocinando bien. A mí me motiva mogollón, ¿eh? Ahora, después de verle a Martín. Perdona, pero es que se le suele ver mucho. Me motiva por el hecho de que es la primera vez que le voy a ganar a Martín. Vas a decir, oye, tú eres... Oye, Igor, pero que aquí hay otro acorde, ¿eh? Además que suena con profundidad. Exacto. Es la directora de esta orquesta. Exactamente. Tengo que ganar, ¿quieres decir? Vas a dirigir. No, voy a celebrar el concierto con éxito. Vamos a ver. Irma, ¿quién dirías que ha hecho el bacalao con tomate y pimientos y quién ha hecho la vieira con besamel gratinada al horno? Pues yo, en plan, que bacalao con piperrada y tal, lo tengo claro, Igor. ¿Y la vieira, Martín? Tienes toda la razón. La vieira la ha hecho Martín y el bacalao lo ha hecho Igor. Irma, cuéntanos qué te ha parecido la receta de Igor. Bueno, pues yo tenía acostumbrada a entender otra forma de gustar el bacalao. Claro, me sorprendió un poquito. ¿Pero estaba rico o no? Me sorprendió. No sé si te ha hecho un bacalao a la vizcaína, un bacalao a la rioja, a la riojana. Ha mezclado. No, no, bacalao al galdeano, he hecho, como mi apellido. O sea que no, 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 ese bacalao es único. Pensé que era, por ejemplo, pulpo. Podía ser. Podía haber sido. Pero al probarlo, ¿a qué no era? Pues me sigo, seguía despistada un poquito, sí. Hubo un momentito, momentazo, en el cual Irma dudaba si era un postre o un segundo plato. Porque quizá lo que es la cremita, la salsa que elaboraste, me despistó si tenía cebolla, quizá exceso de cebolla. O el pimiento, si no, ese azúcar estaba un poco dulce. De tal dulce que me parecía una mermelada que podía acompañar a un queso. Todo es lo que no parece. Ten en cuenta que estás empezando tú, que luego viene la vuelta. Esto es... Estás preparada. Lo mejor en la vida es ser constructivo, aunque sea auto... La orquesta puede empezar a sonar, a desafinar. Sí, sí, sí. Amén. Igor, yo lo tengo claro, para el próximo día, de postre, bacalao a lo galdano. Exactamente. Ya está. Ni manzana al vino, ni nada. Ni peras al chacolí. Eso es, ni peras al chacolí, nada. Igor, es tu momento. Elige receta. Pues voy a empezar por Martín. ¿Por quién quieres empezar? Por Martín. Bueno, no me esperaba ese plato, Martín. Tú y yo, vieira, encima de la sociedad, me he quedado flipado. O sea, digo, joder, es que no veo la vieira, sinceramente. Además, empecé a comerla y dije, o sea, cuando ibas al centro, lo de arriba, el gratinado, no sé qué te pasó, que se fue hacia los laterales. Entonces, la vieira parecía una patata. Fíjate lo que pensé yo. Cuando veo, digo, joder, vaya, qué grande es. Patata a la besa y la partí y dije, pues no va a ser una patata. Pero es que era una vieira estilo buey. Ya, no, no. Era un pedazo de... No, no, una pedazo de vieira. No, total, eso sí. Igual, había que limpiarla, había que hacer un proceso muy... Ahí está. La elaboración. Lo que dices tú de que se ha ido... Espera, espera, déjale, déjale. Lo de limpiar la vieira, quería preguntarte... Yo tuve un sabón en la vieira que dije, ostras. Impactante. Me impactó. Sí, a mí también, me impactó. ¿Limpiaste las vieiras cuándo? Tenía un toque a jabón. No, no, no. Martín, tenía un toque a jabón, te lo aseguro. Y dije yo, es que lo digo, digo, ¿qué le ha pasado a la vieira? Este le ha frotado ahí a tope con el estropajo. Lo único que ha podido pasar... Joder, sé un poco más amable. Bueno, hasta ahí, hasta ahí. Yo creo que lo único que ha podido pasar... Que lo ha dado todo. Que no creo que haya pasado, que justamente cuando la puse aquí para olerla... Claro. O el dentrífico, una cosa del olor de la boca, se haya caído y... Y perdona. Haya podido ser eso, que los brudos... No, a eso no era. Porque las vieiras eran, vamos, pero... No, no, un ejemplar. A mí, por ejemplo, me pareció eso, que yo sentí la necesidad de acudir a una farmacia. A darle a las vieiras algún diurético. Sí, pero porque el... Por eso, porque tenía líquidos. Es que no te lo puedo decir de otra forma. Tenía líquido la vieira. La palabra fue acuoso. Eso es. Pudo ser, pero lo dejé así para que hubiera el sabor al... Amar. Al tomate. No, el sabor al tomate. Y la salsa, ¿nos lo explicas? Porque a mí me pareció que... ¿Cuál dirías? Date cuenta que tenía dos salsas. Ah, que tenía dos. Una era las de las verduras y otra la de las verduras. ¿Qué estamos hablando? ¿De una vieira o de un...? Bueno, ¿por qué estamos hablando? Te has esforzado. Un poco desplazado estaba el plato. Yo suelo decir que, aunque no es alavesa, y es como todo, no es de donde se nace, sino de donde se pase. Con lo cual, la vieira es alavesa. Inma, todavía queda la valoración de tu plato. Posiciónate, porque va a empezar el señor Martín. En tu plato, en un principio, cuando vi la base, decía, esto es una... Como diría mi madre, una bayonesa, una mayonesa que hay debajo. Luego, cuando vi las flores, dije, joder, aquí ha estado Heidi o Marco. Vi tanta flor, tanta mariposa, y digo, esto lo ha hecho alguien que está en la montaña. Y esa tiene que ser, en este caso, Heidi. Ir cogiendo. En este caso, era Heidi. Efectivamente, sí. Luego, cuando empecé a probarlo, la textura, la mayonesa pasó a ser un queso fundido que se comía todos los sabores. Era una pasta que, en el caso que yo, por ejemplo, tú me dijiste que ese día yo a la mañana hubiera ido a entrenar y me hubiera provocado un esguince de pie. Pues esa pasta la hubiera puesto en el pie como si hubiera sido una escayola. Es que era base del plato. Era una base, pero... Tú no puedes poner una base, por ejemplo, como la que tú pusiste. Todo es alineado, con falta de tonalidad. Una cosa para acá, la otra para allá. Pues a priori ya como que te da pereza. ¿Me explico? Entonces tenía que ser... Estaba en el barco, es un barco que está medio mareado. Te está atacando, ataca. Pero en caso, en tu plato, yo creo que había pescado. ¿Tenía pescado? No. ¿Supiste adivinar cuál era el ingrediente principal de ese plato? Joder, pues es que todavía no lo sé. Yo creo que era la borraja. Borraja, borraja puede ser. Era una verdura así. La acelga, ¿no? Diles lo que era. Cardo. Estaba bien disimulado, no se veía, de hecho. Claro, no, es que se trata de eso. No se vea el cardo. No, desgraciadamente es como un verso suelto, un acorde suelto el cardo. Entonces hay que poner en valor el cardo, que es una verdurita como antipática y tal. Y entonces para que los niños también... Para ponerlo suelto, le dejaste bien atado. Yo creo que para... O sea, para dejarle suelto al cardo, anda que no había gente allí. O sea, tenía ese plato más ingredientes que yo que sé. Totalmente alaveses, además. Que un potaje de alubias. Pero no éramos alaveses. Es que a mí me... Es como tocaba el saxofón de una manera, la trompeta de otra y no ibas a ninguno. No, escucha, escucha. Esto estabas ahí y dices, a ver, ¿esto qué es? Era una sinfonía perfectamente ensamblada. Y luego la salsa... ¿Cómo sabía al final la salsa? ¿Qué tenía la salsa al final? A mí me sabía todo eso. Te dejaba la punta de la lengua, la salsa picante. La salsa que tenía, la salsa mostaza que tenía, un punto de acidez. Absolutamente alavesa. ¡Bufa! A la orquesta le faltaba... ¿Cómo? Ahí no había batuta, no había nada. O sea, esto era un cristo. Yo cuando empecé a comer dije, a ver... ¿Quieres decir que estaba como tu pulpo desaliñado? El cardo... Que cuando llego eran trozos... A ver, yo lo puse... El tupper tuyo lo puse en el jardín. Bien. Porque dije, mira, no sé si cómodo lo dejado aquí. ¿Ves? Porque tiene más flores que mi jardín. Pues genial. Chicos, momento de abrir los sobres y saber cuál es vuestro tupper ganador. Martín, voy a empezar por ti. Tu, 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 tu. Ta, 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 ta. El bacalao a la Vizcaína, este caso de Galdeano. Ahí vamos. Irma, ¿cuál ha sido el tupper que más te ha gustado? Mi voto es para Martín Fid. La sinfonía incompleta de Schubert, la vieira. Bueno, bueno. ¿Y por qué incompleta? Porque dejaba bastante que desear, pero... Y además ahora, sabiendo que ni me has votado. Bueno, gracias. Sí, no de nada. Igor, solo quedas tú. ¿A quién has votado? Debía de ser... He puesto el jardín de la acelera. Muy bien, gracias. Es que ya te veo de otra forma. ¿Qué ves? Claro. Muchísimas gracias, de verdad. Martín. Esto era por igualar. Jardín en el que me habéis metido a mí. Triple empate y en este caso, quien va a desempatar voy a ser yo. Pero antes os voy a dar mi opinión profesional. Martín, una receta muy sencilla, muy buen producto, muy bien elaborado, pero me ha faltado un poquito más. Inma. Sinfonía floral, sí. Sinfonía culinaria, así, así. Una receta perfecta para degustarla con un buen chacolí. Pero para un tupper, no sé yo. Igor, un poco falto de sabor, pero el punto del bacalao estaba perfecto. Y la combinación de los sabores, también. Bueno. Dicho esto, por el sabor que ha conseguido darle al plato, y porque en conjunto me parece la receta mejor elaborada, el ganador del tupper de oro de esta semana es... Igor González, de Gardeano, con su bacalao, con tomate y pimiento. Esta ha sido la mía. Ya sabía yo. ¡Gloriona! ¡Vamos! ¡Sí! Me lo esperaba, lo tenía claro. O sea, por fin hay justicia en el club del tupper. Este tupper de oro va dirigido especialmente a mi tía Gauden, cocinera de toda la vida, retirada en este momento, pero cocinera, muy buena cocinera. Y luego, bueno, este año he tenido dos fallecimientos importantes en la familia, el marido de mi tía, mi tío Dani, y mi primo Ramón, un fallecimiento inesperado, ¿no? Entonces va por todos ellos. Bueno, primero agradecimiento, porque ha sido una superación ante mí misma, pero además, a nivel de escenario, ha sido asumir un reto que admiro. Es decir, para mí la gastronomía es un arte, y estoy feliz, y muy agradecida, y me siento ganadora ante mí misma, porque ha sido superar un reto en todos los aspectos. Con lo cual, vamos, no puedo decir otra cosa que gracias. Le doy la enhorabuena a mi vecino, a Igor, le voy a quemar el timbre y todo, vamos, y el jardín, le voy a hacer de todo. Pero vamos, que también me alegro mucho por él, porque eran los tres tuppers muy ganadores. Igor, soriónac por ese premio, ese maravilloso tupper de oro. Y a vosotros, ¿qué os voy a decir? Un placer que hayáis estado en el culo del tupper. Muy desquear. Cuando se pierde, se dice que lo importante es participar.